Este es el mágico hermoso mundo de Wings La magia pronto es mucho mejor Vendrás conmigo, juntos hasta el fin Yo tu amiga seré Este es el mágico hermoso mundo de Wings Estoy feliz de vivir aquí Amigos vienen, son por siempre Esta es la magia de Wings Gracias por ver el video